¿A dónde creen que vamos llegando chavos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Genke. Estoy con el buen amigo Alex. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Qué show. Y vamos llegando aquí al autódromo de Toluquilla. Les vamos dando como una continuidad a nuestro video pasado de la reunión donde fueron con Rodkins. Quisimos llegar al autódromo, probar un poquito el Vimer, pero bienvenidos a otro video más. La caja, güey. No me gusta cómo suena eso. ¿Ha sido la caja? Si quieres, va a hacer la dirección, güey. Chingó, asuma la dirección, güey. Sí, güey. Sí, la banda se chingó, güey. La banda, güey. Sí, déjame algo para atrás, mejor, güey. Sí, para que lo chingó, güey. Sí. Se va a caer chingando la banda, güey. Chavos, habemos problemas. Sí, chingó la banda de accesorios. Miren, acá está. La acaba de cambiar hace meses. Y ya chingó a su madre. Y pues ni pedo, güey. Así pasa a veces. Estoy un poco aguitado porque no pensaba venir, pero pues ni hablar. Tuvimos que bailar con la más fea, güey. Ni hablar. Son cosas que pasan. Ahorita vamos a ir a mal a la grúa seguramente. Y vámonos para casa. Ni hablar. Ahí está, chavos. Ya quitamos esta parte. Estamos quitando los pedazos de banda que están ahí todos acumulados. Y pues ni pecs. Como que me las olía, eh. Como que me las olía. Chavos, pues ni modo. Fue grúa. Ni hablar. Íbamos llegando. Y hubo un fail. Pues ni pedo, chavos. Son cosas que pasan. Es desgaste. Sabemos que un carro modificado tiende a pasar por broncas como estas. Y ni hablar. Bueno, chavos. Pues llegó la grúa. Creo que va a ser como la primera vez que lo vemos el carro en la grúa. Pero pues ni pecs. Ya tenía que pasar algún día, señores. Pues ya lo tienen, chavos. Ahora sí que ya el bieber quedó en grúa. Ni hablar. No queríamos ver esto, pero nos tenía que pasar algún día. Ahora sí que vamos a sacar, chavos. Y ahorita vamos a echar tal hacha seguramente. O mañana a ver qué pedo. Pues llegamos, banda. Sanos y salvos. Un poco aguitados, pero llegamos, güey. La verdad es que no nos preocupa tanto, pero pues ahora sí que vamos a bajar el auto. Esperemos que no pegue. Y hacernos suerte, banda. Pues ya se va, chavos. Ya se va la grúa. Y la verdad es que el bieber, con mucha suerte. Déjenme, pegando la luz, güey. Pues ya tienen, chavos. Con mucha suerte llegó el bieber a casa. Vamos a conseguir las piezas. Pero estoy contento, por lo menos, de que no raspamos la fascia. No la dañamos. Las grúas se portó chido. Señores grúas dueñas, muy recomendado. Debo bajar la descripción aquí abajo para que estén en servicio. Nadia se rifaron bien, cabrón. Saben de coches chaparros. Y lo saben hacer muy bien. Muy bien, chavos. Pues venimos ya ahorita con el buen amigo Héctor. ¿Qué pedo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? El Héctor lo ha hecho en la mano porque me va a dar un rayte. Él estuvo conmigo ahora que pasó lo del carro. Y ya estoy investigando un poco. Creo que ya sepa dónde va la cosa. Hay que comprar la banda nueva. Comprar las poleas nuevas. Las dos poleas locas. Polea tensora. Y por ahí se me hace que tal vez se vaya a necesitar comprar también la polea del alternador. Así que sí es una lana. Pero pues ni modo. Ahora sí que por güey, ¿no? Pero vamos a investigar qué fue la cosa. Y vamos por las piezas primero. Así que compañeros, vamos a seguir en la compra de refacciones. Pues ya salimos, chavos, de la refaccionaria. Aquí están las piezas. Vamos a checar hasta ahorita llegando a la casa. Pero pues ahí están. Poleas, poleas, dos poleas. ¿Dónde quedó una? Ajá, aquí está, güey. Esto, todo esto fue el pedo, güey. Toda esta madre fue el pedo, güey. Maldita sea, la odio, güey. La odio, cabrón. Y ya verán todo lo que falta. No, y lo que falta, güey. Sí, güey. Así que ni pedo. Vamos a chambear. Tal haces hoy, chavos. Bueno, estamos llegando aquí a la AutoZone. Ya nada más comprar lo último. Herramienta que se falta. Alguna lámpara que se haga para la noche. Pero la verdad es que estoy motivado. Porque vamos consiguiendo todo rápido. Pensé que iba a tomar más tiempo. Pero me gusta, me gusta. Que estamos haciendo las cosas bien, rápidas y eficaces. Así que vamos ahorita a la AutoZone. Saludos a la banda de AutoZone. Por cierto, ojalá alguna me patrocine. Será muy chingón. Vamos llegando por nuestra herramienta. Para pegarle a la talacha al bímer. No, 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 no. Vean nada más banda del GTI, del buen Héctor. Poco no está chingón. Séptima generación. Está perro, güey. Sí, está buena en nada, papá. Gracias. Vámonos al SuperGTI y banda. Ya tenemos que todo está listo. Ahorita hacemos un recuento de todo lo que hemos gastado hasta ahora. Pero pues para que vean más cuánto cuesta reparar el bímer en estos pedos. A la madre, todo esto compré hoy, güey. Creo que hoy compré más que lo que voy a comprar en todas las pinches regalas de Navidad. La neta. No pone pedo, Héctor. Comprar todo para que quede bien ese bímer. Hay que chequear el bímer, señores. Bueno, chavos, ya estamos en casa. Ya compré todo el material. Es un chingo de cosas. La cuenta va que arde, pero ni pedo. Esperemos que ahorita ya quede porque está yendo la luz. Hay que ponerse a enviar. Y estime suerte. También Héctor va a estar aquí ayudándome. Chavos, no me lo van a creer. Encontré el problema, güey. No solamente es la banda y las poleas, sino que esta de abajo, que es la bomba de dirección. Vean esto, chavos. Se mueve ese movimiento de la polea de dirección. Es lo que generó como una desvariación en toda la banda de accesorios. Y ese movimiento hizo que se rompiera la banda y hiciera todo este desmadre. He encontrado la falla, bueno, hemos encontrado la falla. Y todavía falta desarmar todo, pero por lo menos ya quitamos pedacera. Hemos sacado pedazos como este, todas las poleas. Está todo esto que el buen Héctor me está echando la mano a sacarlo, pero no mames. Es demasiado pedazo de banda que quedó torado entre todas las poleas. Pero puta, ahí vamos, ahí vamos. Ok, chavos. Ya casi queda, ha sido una reverenda friega. O sea, ya casi vamos a estar armando para arrancar el coche de mis manos. Ok, chavos. Vamos a limpiar códigos del carro antes de hacer la primera prueba. Y esperemos que todo salga bien. Denme suerte. Ok, chavos. Pues ya, ya está vivo. Está vivo el Beamer. Lo revivimos básicamente en un día. No mames, qué chinga es cuando te queda el carro así madeado, pero por fin. Gracias al buen Beto, gracias al buen Héctor. Ahora sí que no mames, pues ya. Ahorita ya hay que armar todo lo que falta. Las tolvas y todo, pero ya, güey. Ya estamos ya en las últimas. Ya vendió el carro y ya para mí es como el respiro del mundo, señores. Así que gracias. Gracias por el buen día. Gracias a la gente. Bueno, chavos, ahí lo tienen. Ahí está el Beamer ya tapadito. Y vamos a dejarlo descansar. La verdad es que fue una buena friega toda la reparación. Les cuento rápido. Hay un ligero riesgo por ahí de que la banda se le quede algún pedazo en la polia de suñal por dentro. Eso, hay riesgo de que se pudiera meter al motor. Entonces, puede que continúe la talancha, puede que no. Pero bueno, por lo pronto voy a dejar hasta aquí este vlog porque la verdad es que sí. Y yo sé que el favorro que no es nada con arrancones, chavos, el canal no es un canal de arrancones. Es un canal que incluye autos. Ahí está uno afuera que se reparó. Así que discúlpeme si no es como el contenido que ustedes buscan siempre. La acción siempre. Una película, no todo el tiempo es acción, aunque sea una película de acción siempre. Así que bueno, chavos, aquí el video no pueden comentar. Gracias por vernos para el siguiente video. Yo fíjate que está Chester. ¿Qué pasa, Chester? Saluda, güey. Saluda, cabrón. Nos vemos para el siguiente video. Cuídense que se ve bien. Chau. Chau. Gracias por ver el video.